Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también, gracias. ¿Puedo unirme a ti? Sí, claro. Siéntate, por favor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alicia. ¿Y tú, cuál es tu nombre? Mi nombre es José. Encantado de conocerte. Igualmente, gusto en conocerte. ¿Y de qué país eres? Soy de aquí de Madrid, España. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy francesa, nativa de París. Eso explica ese acento. ¿Y dónde vives ahora? Ahora vivo en Barcelona. Voy a estar un tiempo. Quiero mejorar mi español. ¿Y te gusta España? Sí, mucho. ¿Y tú? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy profesor de español. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Soy enfermera y trabajo en el Hospital de Barcelona. ¿Y cuántos años tienes? Casi tengo 30 años. ¿Y tú? Tengo 34 años. ¿Vienes a esta cafetería a menudo? Sí, me gusta este lugar porque es relajante y el café es bueno. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, me gusta bailar, pasar tiempo con amigos y familiares y caminar en la naturaleza. A mí también me gusta bailar, pero andar en bicicleta me encanta. ¿Qué tal si caminamos un poco? Muy buena idea. Caminar es bueno para la salud. Dime Alicia, ¿tienes hijos? Sí, soy madre soltera de tres niñas. Bueno, tengo que ir a trabajar. ¿Y a dónde vas a ir después del trabajo? Después del trabajo, iré directamente a casa. Que tengas un buen día, Alicia. Lo mismo digo, José. Quizás nos veamos luego. Hasta luego. Adiós.